...mi creer, por que es vuelve luchar el sonriente, mi mañita cantó dulcemente. A la Virgen del Pilar, le cuento lo que te quiero. A la Virgen del Pilar, y te juro compañero, que no te podría olvidar, que no te podría olvidar. Por lo mucho que te quiero. ... 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